¿Cuáles son las obras de remodelación de la Plaza de Felipe II? Generando mejores condiciones de seguridad para los viajeros pero también la mejora de la circulación trasladando dos de esas paradas de autobuses a la calle Alcalá y además también reordenamos ese mercadillo tradicional que desde hace tantos años existe aquí en la confluencia de la calle Narváez con la Plaza de Felipe II que va a mejorar también toda la ordenación del espacio público. Seguimos apostando por la mejora de la iluminación en la ciudad de Madrid, se van a instalar más de 50 nuevas farolas como consecuencia de estas obras que además incluyen otra serie de calles adyacentes como puede ser Jorge Juan a toda esta zona y por tanto seguimos mejorando el espacio público de la ciudad de Madrid. Seguimos invirtiendo, seguimos demostrando a los madrileños que la mejor forma de darles soluciones es precisamente ejecutando este tipo de obras, ejecutando el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, gestionando una ciudad tan compleja como es Madrid pero haciéndolo desde el trabajo diario y en ese sentido aparte de que se nos caiga el cartel me gustaría agradecer especialmente desde luego el trabajo del área de gobierno de obras e infraestructuras tanto con la delegada Paloma García Romero, la coordinadora general Cati como el director general José Luis Infanzón porque es muy difícil en tiempos de pandemia ejecutar tanta obra al mismo tiempo como estamos ejecutando en la ciudad de Madrid. Creo que todos los madrileños de los 21 distritos están viendo que en estos momentos se está trabajando en la mayor operación asfalto de la historia, que se está trabajando en 800 calles de 21 distritos de la ciudad de Madrid aprovechando esta época en la que hay menor circulación y menor número de gente pero que también estamos y hemos licitado obra por más de 500 millones de euros en el año 2020 y confiamos que a lo largo del año 2021 con la ejecución del Nudo Norte, con el soterramiento de la operación Mau Calderón y cerrando definitivamente la M30 y M-Río al mismo tiempo que finalizando las obras de la Plaza de España Madrid sigue creciendo pero junto con esas grandes obras es imprescindible también acometer obras de estas características como por ejemplo las que se están ejecutando en la calle Alcalá desde Cedaceros hasta el cruce con la Plaza de Cibeles, las que se están ejecutando en la calle Ortega y Gasset o las que se están ejecutando aquí en esta remodelación como digo o las que se están ejecutando en distritos como Villaverde con esa remodelación de la avenida de Eduardo Barreiros. En definitiva una opuesta por los 21 distritos por mejorar la ciudad, mejorar la calidad de vida, mejorar el espacio público, generar más zonas peatonales, reordenar la circulación y mejorar el transporte público de la ciudad de Madrid y esa es la apuesta que este equipo de gobierno hace en todo momento. Gracias por ver el video.